Esto representa disciplina. Y esto representa fuerza. Necesitan ambas para alcanzar la flecha. Hay un largo camino que recorrer. Hoy la lucha empieza, esa es la misión. Niñas me mandaron para tal acción. Es la chusma peor que he visto aquí. Entenderán lo que es verdad. Hombres fuertes de acción serán hoy. Mantener la calma en la tempestad. Siempre en equilibrio y en vencer, pensar. Son patéticos, escobaldos, nunca entienden qué pasó. Hombres fuertes de acción serán hoy. No puedo crecer y respirar. Solo pido despedirme. El deporte siempre fue una decepción. ¡Col de miedo los va a matar! Que no vaya a descubrirme. No hay nada, por cierto. ¡Víjale a mí! ¡Víjale a mí! ¡Víjale! Que no vaya a descubrirme. Ojalá supiera yo de natación. ¡VENCER! Debemos ser cualuvos torrentes. Que con la fuerza de un gran tipo. ¡VENCER! Brimentos como un fuego ardente. Comiendo muy misteriosos la misión Pronto ya los unos nos van a atacar Pero si obedecen se podrán salvar Tú no sirves en la guerra cruel A empacar no hay tal virtud Hombres fuertes de acción serán hoy Tiene que ser fuerte los doblentes Y con la fuerza de un gran tipo Violentos como fuego ardiente Comiendo muy misteriosos la misión Debemos ser cual de los torrentes Y con la fuerza de un gran tipo Violentos como un fuego ardiente Comiendo muy misteriosos la misión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!